Bueno, ¿cómo darnos cuenta si el embrague o el clutch está trabajando mal? Número uno, te vas a dar cuenta que el motor no tiene la misma potencia de antes. Entonces, pérdida de potencia es una de las causas de que el embrague esté en malas condiciones. Número dos, que cuando vas a meter el cambio, este sea difícil de entrar o que genere un sonido como de dos piñones. Es porque el embrague no está haciendo bien el trabajo de desacoplar el movimiento del motor a la caja de cambios. Número tres, el embrague demasiado duro. Cuando el embrague se pone demasiado duro, esto indica que la prensa del clutch es casi que 90% seguro que esa prensa esté en malas condiciones. Número cuatro, que el pedal del embrague esté muy alto o por el contrario esté muy bajo. Normalmente, el embrague debe trabajar a un 50% del desplazamiento del pedal. Entonces, si está muy alto también o si está muy bajo, esto nos indica que el embrague está en malas condiciones. Bueno, y este punto de la altura del pedal, usted lo va a notar porque el vehículo ya no arranca a la misma altura. Entonces, puede arrancar mucho más abajo o mucho más arriba. Mucho más abajo, entonces, usted mete el cambio y va a arrancar y se le puede apagar porque usted está acostumbrado a una altura diferente. ¿Sí? Entonces, ahí lo puede notar muy fácil. Y número cinco y último, que tenga ruidos extraños al pisar el embrague. Que usted note que al pisar el embrague o al soltar el embrague tenga un ruido anormal. ¿Por qué? Porque la balinera o el collarín del sistema de embrague, cuando se desgasta y al pasar del tiempo tanto trabajo, pierde lubricación y empieza a sonar como un rodamiento. Entonces, esto indica que también ya debemos de cambiar el kit del embrague. Y es lo más recomendable. Si te falla la prensa o te falla el disco o la balinera, la recomendación técnica es que cambies todo el kit. Prensa, disco y balinera. Porque si una pieza de estas se daña, muy probablemente, y tú cambies solamente una pieza, lo más probable es que a los pocos meses la otra pieza también se dañe. Y te va a tocar desarmar nuevamente toda la caja, bajar toda la caja y todo lo que esto implica para poder cambiar solamente esa pieza. Y ahí te sale más costoso la mano de obra que el mismo kit del embrague. Así que ahí te dejo estos consejos.